Quisiera irme No te importó, te fuiste con otra No te importó, te fuiste con otra Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Quisiera irme lejos, muy lejos Para no verte y olvidarme de ti Yo te quería y tú bien lo sabías No te importó, te fuiste con otra No te importó, te fuiste con otra Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Pero te digo Cholita, la belleza se marchita Mañana no será igual, todo se te acabará Cholita, la belleza se marchita Cholita, la belleza se marchita Gracias.